Señor Eduardo Feinman, hola Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué se cuenta? Y ahí está. ¿Buen fin de? Buen fin de, buen fin de. Hice una escapadita por Córdoba, así que... ¿En serio? ¿Cómo está Córdoba? Bien, ¿no? Bien, así hermosa, esperando el turismo. En el turismo, sí, a ver. Con lluvia. En la cuestión Omicron, complicado. No, en Omicron, pero sé que sí, es complicada. Hoy veía a una funcionaria del área de salud, la doctora Gabriela Barbás, pero creo que algo, no quiero exagerar, pero creo que aprendió bastante Córdoba, los profesionales en Córdoba. Por lo pronto, ante la aparición de estos cuatro casos, hubo una movilización muy importante, digamos, de los mecanismos del Estado para tratar de, bueno, separar, aislar, detectar. El punto es este, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto la pandemia, bueno, ahí está el doc, ¿cuánto la pandemia sirvió, o la cuarentena, los errores cometidos, más lo que uno ve en el mundo, ha servido para... Hola, Canon, ¿qué tal? Se dio vuelta el robot, ahora estoy, acá, ahí, con Charlie, qué grande, Charlie. ¿Cuánto la pandemia les enseñó a los que tienen el manejo de la cosa pública, a administrar, a prevenir, a testear, en fin? Y tener que convivir con esta porquería, ¿no? No, claramente. Viste lo que decía recién Cristian, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a lo de antes, ¿no? A ver, a lo de antes es cuidarnos. Cuidarnos. No encerrarnos. No. Cuidarnos. No, tal cual. Convivir con el virus, barbijo, distanciamiento. Exacto. Nada, cuidarse, nada más. Exacto. No hay otra. Vacunarse si tenés ganas de vacunarte. Sí. Yo creo que es mejor vacunarse que no vacunarse. Absolutamente. Pero hay todo un movimiento, otra vez empieza, otra vez, un movimiento antivacuna, mezclado con el pase sanitario. Sí, sí, sí. Es una especie de... El sábado hubo una movilización impresionante, la verdad, hay que decirlo, impresionante, con una bandera argentina de muchos metros que llegó hasta el obelisco por, creo que por Avenida Corrientes, diciéndole no al pase sanitario. Es un movimiento que se está dando en varias capitales del mundo. Sí. Muy poderosas. Sí, sí. Bueno, es que mirá qué buen... A mí me parece un buen punto ese. La cuarentena pésimamente administrada, la cuarentena que dejó los muertos, que dejó el quiebre económico que dejó, también dejó secuelas en el imaginario de la gente y en su visión de para qué sirven las restricciones. Entonces, ahora no va a ser fácil volver a convencer a la gente de una mínima restricción a la libertad. Claro. Y yo y vos a lo mejor vemos como lógico o no, no sé, digo, es discutible la eficacia del pase sanitario. Pero hay gente herida, que ha tenido muertos, que se ha sentido humillada, por ejemplo, por la fiesta de Olivos, que dicen, no, señores, nunca más te regalo mi libertad. Hay gente que está diciendo, te ponen en las redes sociales, por ejemplo, la foto de Fabiola con el presidente en la fiestita de Olivos. Claro, claro. Dicen, este es el pase sanitario mío. Exacto. Este es mi pase sanitario. Exacto. Lo entiendo, no, a ver, no, no, puedo entenderlo. No justificarlo. No lo justifico ni lo avalo. No lo acompañas, exactamente. Porque yo creo que hay una libertad para vacunarse. Viste que la vacuna contra el COVID no es obligatoria. No. Y yo soy un amante de la libertad. Cada uno puede hacer lo que quiera. Con su cuerpo. Hacer lo que quieras. Tal cual. Vacunate o no vacunate. Yo creo que lo mejor es vacunarse. Exactamente. Estoy convencido. Mirá lo que fue la marcha del otro día, sábado, que ningún medio de comunicación pasó, ¿eh? Ajá. Ningún medio mostró esto. Creo que nosotros somos los primeros que estamos mostrando esto que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Y lo mostramos porque fue un hecho que ocurrió. Sí, sí. Ocurrió. Sí, sí. ¿No? Gente que se movilizó al obelisco en contra del pase sanitario. Insisto en esto de la libertad de vacunarse. Perdón, Eduardo. Gente que, imagino, se autoconvoca a través de las redes. Sí, sí, claro, obviamente. ¿No? Sí, obviamente. Para tener esa... Así nació. Claro. Hay una libertad para circular, y yo soy fanático de la libertad para circular. Ahora, estuve pensando mucho acerca del pase sanitario. Sí. Yo creo que el pase sanitario se va a convertir en un sistema de admisión. ¿Qué sé yo? Viste que a veces... La casa se reserva el derecho de admisión. El derecho de admisión. Exactamente. Entonces, te vas a encontrar, como ciudadano argentino, a partir del 1 de enero, con esta situación, que vas a ir a un restaurante, vas a ir a un bar, vas a ir a un boliche, vas a ir a... ¿Qué es eso? A un partido de fútbol y te van a pedir, ¿estás vacunado o sí o no? Es tu decisión vacunarte o no. Ahora, si no estás vacunado, no vas a poder entrar. Punto. Exacto. Nadie te prohíbe. Exacto. ¿No es cierto? Nadie te prohíbe. Ahora, hay reglas. ¿Qué es eso? ¿Te podrá gustar, no gustar? ¿No? Es interesante. Mucha gente de la que está allí en esa marcha del sábado, por ejemplo, va a querer viajar a Europa, a los Estados Unidos, y hay reglas. Te van a pedir la vacunación, el pase sanitario. Te lo van a pedir el pasaporte. Ahora, ¿qué? ¿Vos te vas a... No, ¿cómo puede ser? Bueno, el mundo está funcionando así, viejo. ¿Qué querés hacer? Con sus respectivos colectivos de gente que está en contra también. Obviamente. Las protestas en Austria, las protestas en Alemania. Yo lo acepto. O sea, en todos los países hay grupos que se niegan y protestan. Ahora, hoy, por ejemplo, alguien me escribía, Feynman, ¿cómo le haces el juego a la mafia, a la mafia internacional? Sí. Por la creación del virus y por la... Bueno, bueno, bueno. Para, para un poquito. Paren un poquito. Espera. Yo tuve COVID, ¿eh? Exacto. A mí no me la contaron. Exacto. Yo estuve al borde de la muerte. A mí no me la contaron. Exacto. Yo me quedé sin respirar. A mí no me la contaron, ¿eh? Claro. Entonces, esto de también la mafia internacional que especula con que hay un bicho... No, no, no. El bicho me lo comí yo, ¿eh? No. Tal cual. Tal cual. No, no. Porque las teorías de las conspiraciones también están al orden del día, por supuesto, ¿no? Hay también... Así como hay un terraplanismo, hay terraplanismo en todos los... Y fanatismo en todos los sectores. Sí. Pablo, ¿sí? Sí. Dejame agregar una cosa que creo que es interesante. Porque en los países que ustedes mencionan, donde hay también movimientos anti-Green Pass, anti lo que sea, porque los hay y tienen derecho, como bien dice Eduardo... Italia, por ejemplo. Italia, por ejemplo. Por ejemplo. Italia y otros países europeos. Ahora, la persona que decide vacunarse, se vacuna. Va, abre la puerta de su casa, sale a la calle, 20 metros después, te vacunas. Nadie te llega de las narices. 80 metros después... Yo les cuento cuál es la odisea de una persona que vive en el Ciudad de Buenos Aires. Y tiene que darse la tercera dosis. Vive en Palermo. Le llega el mail. Oh, tiene, qué suerte. Le vamos a dar la tercera dosis. ¿Dónde? En el Parque Roca. Sí. Hermano. Sí, no. Tratemos de pacitar la vida a la gente. Tiene que causarte toda la ciudad. Tratemos de pacitar... Del norte al sur para ir a darte la vacuna. Alternativa, cancha de San Lorenzo. Pero vivo en Palermo, tengo el centro islámico al lado, la Recoleta, la cancha de River, me mandan al Parque Roca. Sí. Hermano, paren la mano con esa historia. A ver, a ver, Claudio, si interpreto bien. Bien, ¿podés analizar el pase sanitario? Sí. ¿Cómo lo implementás? También. Pero mucho antes que todo eso, poné a disposición las vacunas. Ese es el punto. Es el punto principal. Porque supongamos que el 80% de la población en Argentina quiere vacunarse. Bueno, facilitarle las cosas para que lo logre. Exacto, exacto. Porque si un tipo que vive, insisto, en Coronel Díaz y la Cera, lo mandás al Parque Roca y lo menos que va a hacer es maldecirte en Arameo todo el viaje. Sí, 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 totalmente. O no es así. Totalmente. Entonces, por Dios, a las autoridades. Ahora es raro porque la ciudad de Buenos Aires... Banquen. Es raro porque la ciudad de Buenos Aires había hecho todo bien hasta ahora. No es cierto, lo había hecho prolijo, rápido, sencillo, estando al lado del vecino. Ya no es así. Aparentemente. No, se lo garantizan. No es así. Algo pasó, pero ya la gente está desbordando la rural, hay mucha gente ahí que no tiene por qué estar, tiene que ir a otros lugares, nadie le avisa que va a otros lugares. Empezamos a desorganizarnos. Yo entiendo que veníamos muy relajados, pero hay tres mil y pico de casos hoy también de nuevo, ¿no? Sí. Otra cosa. Tengamos en cuenta eso al pase sanitario. Perdón. Un aumento del 61% en los contagios en los últimos 15 días. Por eso, por eso, por eso. Creo que venimos de 800 a 3 mil y pico, ¿no? Por eso. Una cosa así. Ahora, digo, al gobierno nacional que está pensando en el pase sanitario, ¿han pensado en combatir el mercado negro del pase sanitario? Por ejemplo, por ejemplo. ¿Han pensado exactamente comunicarle a la gente con qué aplicación? Porque si no, después empieza... No. Solamente con la cuidar. Y después vos vas con mi argentina. Y te dicen, no, con la argentina no. Y yo no tengo ni la argentina, ni cuidar. Que alguien te diga eso. Yo tengo todas. Todas. Ni por qué. El cartoncito vale. Pero va a pasar. Claro. Mi cartoncito, ¿vale o no vale? Bueno. En la provincia de Buenos Aires, viste que te dan, además de un cartoncito, te pueden llegar a dar un plástico. Sí. El plástico, ¿vale o no vale? O solamente te van a decir, no, vale la aplicación, cuidado porque yo lo leí, no sé dónde. Bueno, hoy lo escuché a Kreplak. Hoy lo escuché a Kreplak. Vale todo, entonces. Sí. Vale, digamos, de todas estas opciones que también revelan, no sé, Claudio, revelan la improvisación en la organización. Claro. Porque vos de primer, un registro único de vacunación y punto y simplificás las cosas. Bueno, Pablo. Vos sos un pretencioso. Llevamos nada más que dos años de pandemia. Tenés razón. Empezó el 27 de diciembre. Ah, 28 de diciembre, ¿no? Muy rápido. Claro, vos, ¿qué pretendés? Sí, tenés razón. Dos años después que aprendamos todo. No, claro, claro. No, no, es cierto. Y viste lo de Kicillof, ¿no? Recién me lo mostraba Javi Lanari. No. Lo viste a Kicillof saludando allí en el estadio. Ah, ponelo, ponelo, ponelo. Una barbaridad. Dando el ejemplo, ¿no? El gobernador siempre dando el ejemplo. Preparándose desde el ejemplo del Estado para aplicar el pase sanitario. Ahora vos, fíjate, ¿no? El pase sanitario es a partir del primero de enero. Qué raro que no haya habido pase sanitario el 10 de diciembre, ¿no? En la Plaza de Mayo. Sí, no. 250 mil personas, todas juntas, gritando una al lado de la otra, ¿no es cierto? Cantando, gritando, sin pase sanitario. Es que el virus te espera hasta el primero de enero. Claro. Hasta el primero te banca de que te prepares. Y ahí en el estadio de Babasón y Cosaíno. No. Fíjate, no hay nadie en un lugar cerrado, porque eso es un lugar cerrado. Cerrado. ¿No hay nadie con barbijo? Nadie, nadie. Vale. Siempre dando el ejemplo del gobernador, ¿eh? Muy bien. Bien, gobernador, ¿eh? Sí. ¿Y usted va a exigir pase sanitario? Mamma mía. Sí. Mamma mía. Sí, sí, por eso. Bueno, cuando ves estas cosas, no te podés sorprender con que una porción importante de la gente, yo certifico lo tuyo, yo entiendo, abro, porque el respeto por la libertad es fundamental, puedo acompañar o no, pienso diferente, pero ese fenómeno existe. Claro. Y ese fenómeno, de los que se niegan, de los que dicen conmigo no, se alimentan de estas cosas, se alimentan de estas faltas de conducta, falta de ejemplaridad, de, bueno. Te toman el pelo. Este papelón, este papelón. Pero te toman el pelo, ¿en serio? Ojo, hablando de tomar el pelo, bueno, se lo dejo a huir. ¿Qué, qué? Y el amigo Guzmán en el Congreso, ¿qué papelón? 33% de inflación. Te cagás de risa en la cara, ¿no, Guzmán? Se te cagan de risa. Se te cagan de risa en la... 33%. Mirá que dijiste 29 para este año, ¿no? Estamos en 50. O sea, quiere decir que 33 va a ser como 60, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. O sea, con Guzmán tenés que aclarar el doble. Más el doble. A eso agregar el 100%. Dólar a 131, 28% más. Te nos cagás de risa, ¿no, Guzmán? Me parece que hiciste unas clases de dibujos monumentales en estos dos años, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Y el 4% de crecimiento, muy bien. Y no prevé gastos al Fondo Monetario. Y entonces... Y no, arreglamos sí o sí. Esta es sí o sí. Mirá, ¿tenemos a Guzmán? ¿Con qué lo tenemos, dale? Mirá, inflación y presupuesto. El tipo de cambio nominal promedio a diciembre del año próximo en 131,1 pesos por dólar. La tasa de inflación interanual punta a punta del 33%, un crecimiento de los salarios reales de 5,3 porcentuales que equivale a un crecimiento en términos reales del 4% y un saldo comercial superior a los 9 mil millones de dólares. Probablemente alguien me enseñó una vez en la facultad, ojo que el papel resiste cualquier cosa, ¿eh? Sí, claro. El papel te resiste cualquier cosa. Sí. Inclusive un dibujo y una mentira como esta, ¿no? Sí, yo creo, Nick Gaturro, júbilense, júbilense, llegó el nuevo caricaturista de la Argentina, el caricaturista nacional de la economía, el señor Guzmán. Sí. No, no. Entonces es que... Este es un gobierno de mitómanos, ¿viste? Que son mitómanos. Sí. Mentirosos. Pero que se la creen. No, no, se la creen. Y además le quieren hacer creer al otro. Claro. Que eso es así. Como el otro día, la presunta jefa de una asociación ilícita, de una banda de criminales, que patoteaba el Fondo Monetario desde el escenario. Una cosa patética, diciendo, a ver, a usted le decía, viste que el dúo Pimpinela, creo que lo definió muy bien Majur el domingo, ¿no? En la corrisa. Sí, sí, sí. Era el dúo Pimpinela, ¿viste? Que ellos se contestan en el escenario, ¿no? En el escenario, sí. Yo te dije, vos tenés que hacer tal cosa. No tengas miedo. No tengas miedo, tranquila, tranquila cuando le toca hablar a él. Pepe, Pepe querido, Pepe dormía. Despertate, Pepe. Está dormido. Sí. Viste, Pepe dormía. Sí, le toca. Una cosa de loco, ¿viste? Hablaba Alberto. En mi amigo Pepe, ¿qué soy? Pepe dormía. Y sí. Pepe, ¿y cómo no te vas a dormir? Era más sano, era más sano. ¿Cómo no te vas a dormir? Totalmente. ¿Cómo no te vas a dormir? No sé si dormió, o sea, hacía, pero la verdad que estaba... No, tremendo. El más ubicado de todos. Sí. ¿O no? Sí. Pepe Mujita, el más ubicado de todos. Totalmente. No, pero lo mentirosa. Cuando empezó a hablar de vos, al Fondo Monetario hay que decirle que cada dólar que está afuera, fugado, debe ser dado al Fondo Monetario Internacional. Se entiende por fuga, lo que entiende Cristina siempre por fuga es cuando alguien compra dólares... La formación de activos extranjeros. Exactamente. Cuando compra dólares. Pero no importa que vaya al exterior, a una cuenta al exterior, si está bajo el colchón o en una caja fuerte, es exactamente lo mismo. Exactamente. ¿O no, Willy, querido? Está fuera del sistema. Eso es fugar. Fugar no es solamente a un paraíso fiscal, como dicen, ¿no es cierto? A una cuenta al exterior. Es que ellos saben de esa. Acá. Ellos saben de esa. Libro Sinceramente. Sinceramente. Ah, sinceramente. Ah, me sobró una... No, porque miente sinceramente en el libro. La señora miente sinceramente. Claro, sí, sí. Dice, dice la señora... Le falta una I. Sí, el 29 de febrero del 2010, año bisiesto, decidieron una nueva devaluación y llevaron el dólar a 15,80, totalizando desde diciembre del 2015, en febrero del 2006, una devaluación del 62% de la moneda. A esa altura tomé la decisión de que todos los plazos fijos que teníamos en varios millones de pesos, todos en el Banco Galicia, y cuya trazabilidad estaba perfectamente determinada no solo en el Banco, sino también en todas las declaraciones juradas, fueron convertidos a dólares en efectivo y depositados en el mismo Banco Galicia en cajas de seguridad. O sea, la señora fugó. Fugó, claro, fugó. Y admite el delito de la fuga. Fugaste, Cristina. Fugó cinco palos verdes. Cinco palos verdes. Al Fondo Monetario Internacional ya sabe dónde buscar entonces cinco palos verdes. Alberto, ahí está, querido presidente, ahí va. Si buscamos acá ya tenemos cinco palos para el Fondo Monetario Internacional. Según la teoría Cristina, que no es así. No, no, pero ni por qué. Si seguimos la teoría Cristina, dice, experiencia relatada en este capítulo de la certeza absoluta de que el gobierno de Cambiemos iba a repetir la vieja historia. No me equivoqué. Y fugué la guita, le faltaba decir. Punto. Fugué la guita. Esperá, ¿y qué hizo Néstor cuando los fondos de Santa Cruz? ¡Lo fugó! Néstor Kirchner. Ahí, viste. Ahí va. Muy bien, usted tiene toda la... Néstor Kirchner. En el año 2002. Sí. Esta es la revista El Pasquín Noticias. 20 de junio del 2002. Tengo la plata afuera. Tengo. Nota a Néstor Kirchner. Tengo. Tengo. La mía y la tuya también. No, eran los 600 palos de la provincia. Él dijo, tengo. Eran de él. Sí, de él. El gobernador de Santa Cruz dice que confía en el país, pero no en sus dirigentes. Por eso fugó junto con su mujer y Cavallo. Porque esto se lo dijo Cavallo. O no. O no. Y si era el principal asesor. O no. Obvio. Señora Cristina, usted que nos mira. Obvio. O no era Cavallo el que le dijo, no, mejor andá, llévate la laguita afuera. Fugó 600 millones de dólares. Tiene 500 millones de dólares en Nueva York y pide elecciones ya. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Son cínicos, mentirosos. Son psicópatas. Y proyectan. Y proyectan. ¿No es cierto? Claro. El ladrón ve a los otros de su condición. Exactamente. Entonces, tienen una fijación con los que se la llevan afuera. ¿Por qué? Y por eso. Porque ellos daban clases. Y claro. O no. Y claro. Ellos son especialistas. Y además, hay que decirlo, Eduardo, esa que se fue, nunca se supo exactamente ni cuánto vino, ni cómo vino, ni a dónde fue. Ni si parte de esa plata fue parte para la campaña presidencial de Néstor Kirchner. Y claro. Cuando Dualde le preguntó, ¿y vos tenés para la campaña? Quédate tranquilo. La tengo afuera. Ese era el título. La tengo, claro, exactamente. La tengo afuera. Tengo la plata afuera. Tengo la plata afuera. Qué valor. Bueno, querido. Chao, querido mío. Qué placer. Un abrazo.